Hola, muy buenas a todos jugones y jugonas del ciberespacio, bienvenidos de nuevo a Sea of Conquest y a esta guía rápida de cómo conseguir el barco épico Providencia en el evento Viaje por Mar, la vuelta al mundo en 80 saqueos. Me voy a centrar en este evento de la segunda temporada, pero en la primera temporada tenéis el evento Senda del Rey Pirata, donde la recompensa es el barco épico Centinela Carmesí, que yo conseguí también de forma gratuita. Las características y estadísticas de estos dos barcos épicos, el Centinela Carmesí y el Providencia, son exactamente las mismas que las del barco Princesa Intrépida, que solo se puede conseguir comprándolo por 11,19 euros. Si esta guía os es útil o os gusta, podéis apoyarla con vuestra suscripción, dejando un like, un comentario, compartiendo el vídeo o usando cualquiera de los enlaces de compra y recomendación de juegos que os dejo en la descripción. También os dejo mi enlace directo de descarga de Sea of Conquest para Android. Si ya lo tenéis descargado, podéis desinstalarlo y descargarlo desde mi enlace y así ayudarme a sumar más jugadores desde mi enlace, pero sobre todo aseguraros de que tenéis vuestra cuenta correctamente registrada y correctamente guardada. En este evento nos van a ir dando puntos por realizar diferentes acciones como buscar o visitar nuevos puertos, encontrar tesoros, conseguir nuevas recetas de destilería o de cocina, reclutar nuevos héroes de la temporada que estemos jugando, completar incidentes de la niebla, completar también misiones de la temporada que estemos jugando, recordar que este evento se está realizando tanto en la temporada 1 como en la 2 y necesitaremos 1270 puntos para conseguir la recompensa que estamos buscando que es el barco épico. Yo accedí a la temporada 2 ayer y esta mañana en menos de 24 horas ya tenía todos los puntos necesarios para conseguir el barco gratis. Os voy a recomendar la forma más eficiente, rápida y sencilla de conseguir los puntos para desbloquear el barco. Buscando la mayor eficiencia lo primero que haremos al acceder al mapa es visitar todos los puertos despejando la niebla pulsando en la brújula que nos saldrá en la ciudad. Despejar la niebla es súper importante y gastaremos todas las brújulas en despejar la niebla hasta que hayamos completado la tarea de completar incidentes de niebla, tarea de la que os hablaré un poquito más adelante. Antes de abandonar el puerto realizaremos las misiones que nos aparecen en tierra al haber despejado la niebla. Son misiones sencillas, algunas las completaremos con solo pulsar en los textos, otras nos pedirán elegir entre diferentes acciones, conseguir un material a cambio de oro u otro material e incluso podremos conseguir alguna caracola. También nos pueden pedir que le entreguemos alguna bebida o comida de crafteo o que un héroe en concreto esté equipado en el barco y tenga una de sus estadísticas con un nivel mínimo. Una vez completadas las misiones de tierra de esa ciudad viajaremos al siguiente puerto que tengamos más cercano. Mientras nuestro barco va navegando aprovecharemos para recoger los incidentes de niebla o las zonas de interés que hemos dejado al descubierto. La forma más sencilla y rápida para hacerlo es pulsaremos en el libro que vemos en la parte superior de la pantalla, después descenderemos en la ventana que se nos acaba de abrir y pulsaremos en la flecha que encontramos en el recuadro que pone completa el incidente de niebla. Al pulsar en esta flecha nos llevará a los diferentes puntos de interés con los que tenemos que interactuar. Estos pueden ser una isla desierta, una isla con una calavera, restos de un naufragio y un altar que nos mejorará las estadísticas al visitar los 5 de cada categoría. En la isla desierta y en la isla calavera solamente deberemos de pulsar el botón buscar o saquear respectivamente y obtendremos jugosas recompensas, además de puntos para el evento. En los restos de un naufragio deberemos de completar un minijuego en el que tendremos que recuperar barriles flotantes que pasarán por delante de la borda de nuestro barco. El truco para no fallar es lanzar justo cuando el barril dorado está pasando por la segunda montaña de la izquierda, como os marco en el vídeo. Este minijuego es muy fácil si no nos despistamos y encima podemos conseguir una caracola si tenemos un poco de suerte. En los altares solamente deberemos de pulsar el botón de adorar y una vez que tengamos los 5 de ese mismo tipo conseguiremos mejorar las estadísticas que nos indican en ese templo. Al completar estas 3 acciones habremos descubierto 42 puertos, completado 50 misiones en tierra y habremos descubierto 100 incidentes dentro de la niebla. Por lo tanto ya tendremos 1170 puntos de este evento. Estaremos a solo 100 puntos de desbloquear el barco épico. El resto de los puntos los podremos conseguir de diferentes maneras, usando la brújula para buscar tesoros, desbloqueando las recetas de cocina o destilería de la temporada que estemos jugando. Os recuerdo que podéis encontrar en mi canal las guías con todas las recetas de cada una de las temporadas y recordar que hay algunos ingredientes que se consiguen de forma aleatoria al destruir barcos, cargueros o mercantes. Y la última forma de conseguir puntos para el evento es si os sale algún héroe de la temporada que estéis jugando. Es la forma más aleatoria y por eso la he dejado para el final. Una vez hayáis conseguido los puntos que os faltaban para llegar a los 1270 ya podréis reclamar en el evento el barco centinela carmesí en la primera temporada y el barco providencia en la segunda temporada. Y hasta aquí esta guía rápida que quería compartir con todos vosotros para que ninguno se quede sin estos dos pedazos de barcos que se pueden conseguir de forma totalmente gratuita sin pasar por caja. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar en comentarios que os ha parecido si tenéis estos barcos y también si queréis que haga alguna guía de algún tema específico o por ejemplo si queréis que probemos esos pedazos de barcos legendarios que valen más de 100 euros. Si queréis que los probemos me lo podéis dejar en comentarios y si tenemos muchas peticiones lo compraremos y lo traeremos al canal. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por apoyar el canal, por acompañarme en un vídeo más y como os digo siempre nos vemos en el próximo. Hasta pronto.